happy christmas chavales hoy os traigo el postre que os va a hacer triunfar estas navidades christmas gypsy pudding es una especie de frankenstein entre el christmas pudding inglés el break alaska y el pudding diplomático es una bestialidad y lo mejor de todo es que es barato y sencillo de hacer la base del gypsy pudding va a ser el pudding diplomático que es un plan al que se le echa bizcocho pan o galletas cualquier cosa que tengas dulce para aprovechar en la cocina vamos a empezar cortando dos o tres croissants que tenía en casa de ayer también tengo estas ensaymadas chiquititas que también están un poco secas y las voy a cortar también en cuadraditos y cuando termines de cortar las pastas vas a empezar con la mezcla para el flan que es tan sencilla como cuatro huevos enteros ahora vamos a poner dos yemas y reservar las claras 5 cucharadas de azúcar moreno la ralladura de un cuarto de naranja y la ralladura de un cuarto de limón y con esto listo le vas a poner dos tazas de leche y ahora todo esto tienes que mezclarlo muy bien y ahora que lo tienes bien mezclado empezamos a meterle fiesta ahora llega la parte que tiene que ver con el christmas pudding las frutas deshidratadas le voy a meter una taza de arándanos y una taza de las pasas y en este trapo tengo un montón de frutos secos importantes tostados que los he machacado a golpes y todo dentro todos los croissants y todas las pastas para adentro lo mezclas bien y vamos a meterle algo que normalmente no está en un pudim diplomático pero que le va del carajo y te va a servir también para aprovechar los cereales te das cuenta de ese culo de cereales que te queda en la esquina y que no te da ni siquiera para una taza pues esto adentro no importa si son cereales con miel con chocolate con lo que sea méteselos y el ingrediente sexy de esta receta chocolate yo te recomiendo que sea chocolate negro y ahora te preguntarás ¿cómo carajo vamos a cocinar esto? pues eso es lo más sencillo de todo en este bol tengo caramelo en una sartén cógete una taza de azúcar moreno ponla a calentar a saco y haz caramelo de la misma forma que si estuvieras preparando caramelo para un flan te cubres un bol de cristal que se pueda meter en el horno y te lo pones todo dentro hasta ahora te puede parecer una cosa un poco extraña pero cuando veas el resultado te vas a caer para atrás tápalo con papel de aluminio bien pegado a la mezcla y muy bien pegado a los bordes esto es muy importante porque si te entra vapor o agua dentro de la mezcla la cagas y para asegurarte que no entre agua vamos a coger papel film y le vas a dar una primera vuelta de arriba abajo otra vuelta en el otro sentido y para terminar de asegurarte la última vuelta alrededor ahora mete al horno llena un tercio de una olla con agua caliente y ponla dentro del horno a 150 grados y cocina el pudin al baño maría durante una hora y media ya lo tienes listo sácalo del agua y verás que el plástico se ha derretido pero no te preocupes porque el aluminio lo que hace es pararlo y ese plástico al derretirse lo ha sellado todo así que no hay problema el olor es bestial y ahora con cuidado de no quemarte quita un poquito los bordes para desmoldarlo bien pones un plato con mucho cuidado le das vuelta tremendo y mientras el pudin se enfría vamos a darle el toque sufre a las que lo vamos a hacer con el merengue para hacer un merengue perfecto vamos a aprovechar el agua caliente del baño maría que teníamos en el horno aquí tengo 100 gramos de claras de huevo y le voy a poner 150 gramos de azúcar blanco lo que queremos conseguir es que el azúcar se disuelva completamente en las claras el punto perfecto es cuando las claras y el azúcar llegan a 55 grados pero si no tienes termómetro lo que puedes hacer es fijarte cuando no quede ningún granito de azúcar y lo puedes saber perfectamente con los dedos en aproximadamente un par de minutos lo tengo hasta aquí lo puedes hacer con varilla de no ser que seas Iron Man o Super Woman a partir de ahora tienes que hacerlo con un batidor eléctrico a máxima potencia y esta es la textura que te tiene que quedar totalmente firme y brillante ahora en una bolsa de plástico o manga si la tienes te vas metiendo el merengue sacas el pudim de la nevera con cuidado te vas a ir poniendo pequeños picos por encima y cuando termines de colocarlo te vas a poner un cacito a calentar con un buen chorro de ron y mientras el ron se calienta coges una granada te pones un poquito por encima y para terminar fuera luces feliz navidad a todos jatlán la ¡Gracias! ¡Gracias!